La ropa pa' que me vean por un like, yo no busco ser la estrella en Facebook o en el Instagram Como dijo Lizzie Parra, pues no ocupo ser viral, pues no soy Natina Tacha, pero sueno criminal Traje aceite pa' la cama y Karol G pa' que no suene, le lave la pijama a Becky G por si no tiene Traje unción de lo alto para que el Señor las llene, y un anuncio para todos, Jesucristo pronto viene Soy hija del mero